Tengo peña ya conmigo, Jesús, ¿eh? ¿Qué pasa, tinta? A mí no me han rematado. La carranco, sí. Te va por la carretera. Vale, buena. ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! Escúpete a iras. Nos quitan las houses, ¿eh? Feliz la house cat. Ven y la que arranco si quieres. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. ¡Uf! ¡Qué mucho, tío! ¡Oh, celochitos! ¡Me lo quitan, tío! Hay dos pavos aquí. Yo sí ya puedo ir. Yo no tengo absolutamente nada. ¿Qué necesitas? Todo, no he loteado. Está ocurriendo. Aquí hay ver el cara, ¿eh? Sí, por favor. Toma, lootea. Te dejo cosas. Mira larga, sí, veis. Toma, 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 toma. Aquí abajo dejo un huevo de cosas, tío. Vale. A la derecha, gente. Sí, lo escucho. Subo. Vamos a por el de la derecha. Vale, voy a ir desde aquí. Solo por atrás. ¿Venga, este o en el siguiente hilera? No, no, no. O sea, en esta hilera creo que estaba, pero... Igual no se han subido al tejadito como antes, eh. Cuidado. Puede ser. Estoy limpiando las casas, eh. ¿Escuchas CP? Puede ser. ¿Han peleado, Craig? Eh, sí. En la de enfrente, gente. Vale, Craig. La hilera, eso. Qué alto. Qué alto. Malísimo, demá. Vamos hacia el revivir. Se queda tiempo todavía, me. Ya. 5 minutos, jazos. Vamos hacia el mercado. Podemos limpiar ahí. Nada, intentamos revivir y nos vamos. Tengo la prisa, pero ahora mismo... Hemos lanzado. ¿Cubres tú y yo revivo? Sí, sí. Dale, dale. Vamos para abajo, al mercado. Hay que otro truco, tío. ¿Hay coche? Vámonos. ¿A qué? ¿Tanto truco? Sí, todo tu truco. A ver, el carranqueras que ludea, tío. Cuando matemos allí, allí. De verdad. Uy, lo que no tengo son granadas, tío. Yo tengo una. No te la paso. Bueno, habrá que matar a full auto. Viene el coche, eh. ¿Qué? O si quieres hacer Lambo, me llevo yo este. Vale, yo el Lambo. A mí el Battle Royale Intense me mola bastante, tíos. Víctor, ¿qué pasa tú? No te había leído, perdona. ¿Cómo estás? Qué diserginete. ¿Qué coche quieres dejar, tío? El tuyo, que más grande, ¿no? Vale. Nada, pero el mío, el mío, el mío es mejor para... Hay otro coche al fondo, eh. Hay mazo coches al fondo. Trae el Lambo aquí si quieres. No, no, no. Que esté de dos, tío. Que aquí tengo más coche aquí. Voy a pillarle y lo traigo. Se ve menos. No disparamos, eh. Tengo gente por aquí, en rojo. No disparamos. Yo me caí. ¿En rojo? Sí, claro. No me caes, tío. Espérate, que podemos matarles a estos cuando hagan el... Tío, ahora viene alguien y los matamos y tienes loot aquí. O no. Te van. Me quedo una hora sin loot. No, pero una hora no, tío. Hay un M&M. ¿Y un M&M? Sí, sí. Los del izquierda, manco. El de la bici se está flanqueando. Sí, sí. ¿Y los del coche? De gana, eh. Aquí. El amarillo se ha subido. ¡Ay! ¿Cómo lo has dado? Joder, tío. Te he separado. Sí, voy con Jesús. Es que meternos ahí no sé yo. Joder, tío. Dos carcazos, tío. No cae. Estoy contigo, Jesús, Ed. Ah, vale. Está en el tejado, Ed. Tú no. Está marcando. Me estamos calentando con esos, tío. No, yo estoy acalentando con vosotros. Que ni le veo, tío, ahora. Joder, tío. Me tiene que dar a mí. He abierto a la derecha, ¿no? Un avión. No, no. No sé, la meten, tú. No sé dónde está el de la derecha. No sé dónde hay. Uno está en la roca, el otro en el tejado. El del tejado ya no está en el tejado hace un rato. Y el de la bici, no sé qué ha hecho, tío. O sea. Ojo que es su sed, eh. El de la bici puede estar flancando por la izquierda. Mira, 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 mira lo que está cayendo ahí. Cambio el coche, ¿vale? Yo caigo un minuto. Pesado, tío. No veo el de la derecha. No veo, tío. Bueno, pues no viene en coche, que arranca no tiene luz, tío. Yo me acabo. Ahí donde cierra. Allí, contra los tres. Puede caer en palacio, eh. Si no, vamos para allá con los coches. Sí, pues ahí es ahora, tranquilo. De hecho, yo creo que me van a ver. Venga, tío. ¿En serio? ¿Cómo vas, The Kids? Y tranquilo, yo no creo que me vayan a ver por donde voy a saltar, eh. Yo voy con los hangares. ¿Qué es eso? Caminando para atrás. Me quedan dos kids, tío. Yo tengo uno. Están por detrás. Los están sumando. Aquí. Creo que me han visto. Es la mía, uno. Mira, el coche ahí. Lleva una. Joder, tío. Le meto una, tío. Sigue puseando. O no, con el hangar ya con nosotros, que arranco, eh. Le he tirado uno. Otro con el hangar. Tumba, tumba. Te lo mato. Aquí detrás. Tira uno en amarillo. Cuidado. Cuidado, arranco. Te disparan de lejos, eh. Puseo. ¿Dónde está el otro que queda, Jesús? Ahí. Ahí está por azul. Venís conmigo. Voy. Le puedo meter piña ahí, eh. Ahí. Muertos. Vale, buena. Te has robado, la cosa. No, el mío ha caído. Yo he tirado. Sí, sí. Vaya que lleva 15 balas mías. Hostia, me he caído por arriba, eh. Estamos en medio, eh. Hostia, voy full gorda. Aquí tiene verible 24. Bueno, tengo. Tiene 4 aquí, si quieres. Son kits, no tengo. Yo te puedo dar. Aquí hay. No, no hay. No disparas del puente, eh. ¿Volvemos al puente? Chaleco el 2, si veis. Este está a la mitad. Lo tengo ya. Piña aquí, si quieres, que arranque. Kits, tengo 0. Yo tengo 5. Toma, te dejo aquí 2. Joder, buena la gente, tío. Pues nada. No. ¿En serio, tío? Métete, métete ahí, corre. Te cubro yo. ¿Qué te va a quedar? Tienes que meterte más para adentro, tío. Esto es que me tiene que rodear ahí. Si ando más, muero. Cojo el coche y voy a palas, eh. Vale. La gente no lleva chetos. No, 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 no. Eh. Coche en este ala, aquí. Me paro la moto aquí, al lado, eh. Dime. Vámonos. Tíral, eh, tíral, eh. Tengo un cuchillo aquí. Ah, no, está pinchado. Mierda. Joder, chaval. Adiós, muy buenas. Tío, me cago en mi puta vida, tío. Espectacular. Tengo peña ya conmigo, Jesús, eh. A mí no me han rematado. A carranco, sí. No ha visto. No tienen chaleco. Te va por la carretera. Vale, buena. ¿Estás safe? Sí, sí. Ay, sin humo también. ¿Tienes venda? Eh, una venda y un kit, toma. Te doy un kit. No, 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 no. Tengo, 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 tengo jokura. Era por ir en el coche ya. No, tío. ¿En serio, tío? Sí, ven, sí, ven. Quitando, tío. Me vuelvo para almacén, eh. Dame la chapa si quieres y voy yo. ¿Seguro? Sí, sí. Tú quédate aquí. No da tiempo ya, eh. De aquí. Hostia. Te vas prisa, te da tiempo, manco. Azul, azul. Voy a todo hostia. No me ha detallido tú, morteros. No pierdas tiempo con nada, manco. No te vas a tiempo. No, no, voy, 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 voy. Voy, voy, voy. No, no, no lo he dormido. Llega. No, 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 no. Llega. No, ahí sin gasolina, no te puedo creer, tío Un kit, una venda y sin gasolina Pues estoy jodido No, no, me he llegado, no he llegado Me he quedado sin chofa, tío Madre mía, tío ¿Qué pasa, Fawcett? Es verdad Un consor de falsos y lotear Bueno, te estoy muerto ¿Te estoy muerto por qué? Pues te estoy muerto Tengo pick-up, ¿eh? Pues úsalo Pues ve a por mí Úsalo, úsalo, ve a por él, Jesús Con el pick-up Voy, voy Si no, él tiene que ir por ti Si no, él llega ¿Hola? Ah, vale Tienes que ir, Jesús Me muero, me muero por zona Se ha tirado él mismo Corre, Jesús, corre Corre, corre Tienes que correr Pero, tío Voy a utilizar el pick-up Estoy yendo hacia Jesús No, no, él no puede poner el pick-up El pick-up lo tienes que poner al otro lado de la montaña Están disparando a través del humo, tío Sartén, tío Corre Pon el pick-up Pero estiro para atrás Vale, vale, voy Tengo, estamos jodidísimos, lo sabes Tengo dos kits ¿Tú tienes kits? Me queda uno Gusteate a tope Engánchate a Jesús y utiliza el kit cuando pueda Sí, sí, vamos a vivir Sí, hombre Eso bueno Me muero es con el del tatu plano Estoy capaz Utiliza el kit Utiliza el kit Sí Antes de asaltar, Jesús Meterse el kit Cuando ponga bien, ¿no? Yo me lo he hecho ya Vamos Cae con los tejados esos otra vez, ¿eh? Se están disparando aquí, tío Por naranja Caemos en los tejados, ¿no, Jesús? Hay gente, tío, sí Guau, tío Vamos a morir Hay que coger los tejados, tío Los tejados yo creo que se pinta Nooo, joder Va abajo, va abajo, Jesús Me mata Buenísima Finalizalos eso que caigo ahí En las piernas Hay más gente, José ¿En tu hangar? Sí En el que he tirado Intenta pillarme, tío Muerto todo, joder Píllame, píllame, píllame Corre, Jesús En el primer hangar, en este, José Todos muertos Nos tienen que venir los de aquí, ¿eh? Estaban aquí en rojo Sí, están ahí todavía Un chaleco, tío Tiene una saiga uno de ellos, tío Tiene una puta saiga uno de ellos Dos kit Vale, ya Aquí ya tenemos un coche para irnos, ¿eh, chavales? Seguís teniendo gente ahí Está yendo un paraca amarillo Guau, vaya cierre nos acaban de hacer Aquí tienes armas Un avéril tienes, que arranco Yo tengo ya El de amarillo no tiene armas Eh, pasos conmigo Si puedes salir de ahí, te recojo un coche Yo tengo el coche Voy yo con el coche ¿Vosotros tenéis? ¿Se van ellos en coche? Sí, sí, también Siguiendo a pie, tío Tiros, eh, con el coche vosotros Voy azul ¿No queda algo que tiene al lado, manco? Rematado ¿Te recojo, Jesús? No ¿Seguro? Sí, sí, no te pares Ahora aquí arriba, en la colinilla Tengo gente en el agua, eh Tengo gente en el agua Tranqui, tranqui Cride a la izquierda, coche a la izquierda Tengo dos escuadras aquí Dos escuadras aquí Voy Estás jodido, ¿no? Si me tiras un humo, no Ese humo, eh Poco se habla Vete corriendo para dona, eh Que no te toque Caramba, nos para un coche, tío Me ha matado del aire, tío De bocha Corre, Jesús Tenemos un montón de cadáveres y un tanque Donde he matado el pavo este, tío Aquí hay uno Dejo un humo Yo te prometo que no estén que hacemos pivot, la verdad Tengo varios Son los que quedan No, no, no Quedan ocho, eh Somos ocho Bueno, pues quedan unas cuatro En este árbol hay uno Y más cerca a mí hay otro Son cinco Aquí, un ghillie Tiene WM el ghillie Nos cae un paraca Estoy rodeado Nos cae un paraca aquí Amarillo En el tanque Ayuda Vale, eso no es problema entonces Como que no Se está poniendo gordo Bueno, no es problema En el árbol hay uno Y tengo gente muy cerca A ver, eh Estoy con el de B de azul Pero no ha somado Tengo el M a la derecha ¿Podéis marcar el de la derecha? Estaba en rojo Más o menos por aquí No le veo Me ha dado antes de asomarte Me ha dado antes de asomarte Está aquí, el del árbol Me están tirando de enfrente Granadas ¿Dónde banco? En el árbol de aquí De rojo Si le metes ahí una piña Está muerto Sí, sí, sí Me meto un fuego Cuidado Buena Cerca, subo No cerca Zumbado, muerto Vale, pues falta uno El que me ha pillado el amarillo Pillar balas Para reventar el camión Nos falta el del camionete Ahí, se viene conmigo Yo me cubro, tío Yo me he quedado capata, eh No está muy mal Yo en el tanque ¡Aquí! ¿O no? No, un seto, un seto Me ha quedado masticando Sorry En el tanque De nada Está la vuelta, apuesto Oye, Marco Bueno ¡Qué estrés, tío! Yo te prometo que no sé Cómo hemos terminado esta partida Ya saben los putos amos, tío Qué estrés, tío Madre mía, tío Hostia Yo no tengo muchas kills Pero, joder Partido ¿Qué es, chavales? Ojo Loli, Betty ¿Qué es, chavales? ¡Halló! ¡Halló! All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag